y si algunos clubes buscan a futbolistas peruanos para reforzarse otros los descartan y es que tal como se los informamos el viernes pasado el delantero nacional paolo guerrero se encuentra en brasil para conseguir club donde puedes ir jugando es así que habría sido ofrecido al fluminense de este país sin embargo el día de hoy se pudo conocer que el equipo tricolor habría desestimado este ofrecimiento ya que según el periodista deportivo brasileño wilson pimentel el flu hizo las consultas sobre el estado físico del delantero peruano paolo guerrero pero descartó su contratación el periodista señaló en el portal torcedores puntocom que el pasado viernes el equipo de río de janeiro consultó con algunos especialistas para entender mejor las últimas lesiones de paol sin embargo el club no quedó satisfecho con lo conocido y descartó su contratación incluso este medio informó que el depredador estaba dispuesto a firmar un contrato con una cláusula de rescisión en caso tuviera un nuevo problema médico pero ni así tomaron el riesgo de ficharlo y decidieron ser cautos y seguir buscando a otro atacante como se recuerda el goleador histórico de la selección peruana está sin equipo desde octubre del año pasado luego de haber pasado meses con problemas físicos tras sufrir una grave lesión en la rodilla izquierda por lo que tuvo que ser sometido a dos operaciones el cual seguirá buscando equipo para tener continuidad y aumentar sus chances de jugar un mundial más con la bicolor el próximo 13 de junio jugará el repechaje intercontinental para clasificar a catar 2022 y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro que cardosa gustavo espinoza carlos quiña ayran donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego gabriel córdoba dj franco jiménez cristian ugarte y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo darle al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau